Ahora nos desplazamos al año 2022 y las cosas son muy diferentes, aunque Sony ya en aquel entonces, hemos hablado de Final Fantasy VII, que no lo dejó para otras compañías, hemos hablado de Metal Gear, por ejemplo, Silent Hill, todos esos juegos se los compró a base de talonario y en aquel entonces nos vinieron súper bien. A nosotros nos daba igual quién pagara la cena, nosotros veníamos a cenar, pero ahora ya que se conoce todo, que está el internet, que todo el mundo vemos cómo funciona esto, ¿qué te parece lo que está haciendo Play en estos últimos momentos de su historia? Ahora mismo en esto tan candente que está, estás siguiendo las noticias, estás siguiendo los vídeos, estás viendo, por ejemplo, ayer el caso del mando, vamos a empezar por ahí. ¿Qué opinas del mando pro de la Play 5? Tú que eres usuario y tienes una Play 5, ¿qué opinas del precio, de cómo es el mando? Danos un poco tu opinión. Quédate a gusto. La verdad que me puedo despachar y creo que es un momento adecuado para ello, porque bueno, tú sabes de sobra que yo soy muy fanático de PlayStation, de hecho, soy uno de los que te llama hater. Sí, 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 además que eres una de las personas que, oye, si algo te gusta, como por ejemplo el otro día que me dijiste, oye, me voy a comprar la edición coleccionista de Gudo Cuar con el martillo, el pin, las láminas, todo, y yo decía, hostia, que vale caro, Fernando, cago en la leche. Y te gusta comprar eso, pero en este caso el mando. El mando, bueno, he visto esta mañana tu vídeo y la noticia no la conocía, pero vamos, me ha quedado, o sea, es increíble que se pueda pedir 240 euros por un mando, que sí, puede tener un montón de funciones, puede tener mil cosas, como tú decías, puede hacerte los deberes del chiquillo, pero me parece totalmente desorbitado. Estamos hablando de, como tú bien decías, que se convierte en un producto totalmente premium. Sí, pero además un producto premium sin ser premium, porque tú lo ves y dices, oye, que tampoco hay mucha diferencia de este al otro, unos gatillicos, unos botones extras, desmontables, sí, pero al final los materiales son los mismos y el mando de la Play, pues está bien, es un mando, tiene sus cosas, tiene esos gatillos tan especiales, pero tío, 240 euros. Es una barbaridad, o sea, es que estamos hablando de que vale la mitad de lo que vale la consola. La mitad. La mitad prácticamente de lo que vale la consola, o sea, de hecho, la Series X de Xbox, con su mando, vale eso. La Series S. Perdón, la Series S, sí, la Series S. De hecho, hoy veíamos el meme, ¿no? De 280 euros e incluye consola. Sí, sí, es una barbaridad. Yo creo que Sony ahora mismo está metido en un bucle de intentar sacar a los usuarios lo que no pueden sacar con los videojuegos. En vez de inventarte este tipo de productos que ahora mismo son totalmente innecesarios, dedícate a sacar videojuegos, que es lo que realmente nos interesa a todos. Pues disfrutar de las horas de videojuegos, de disfrute. Yo tengo poco tiempo para jugar y no estoy disfrutando esta generación de PlayStation. ¡Suscríbete al canal!